Música 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 Si no te voy a hacer por ti, de alguna manera de volver a dar lo que me haces de vivir. Sanidad, liberación, restauración, infestación, presencia derramada, su gloria manifestada. Sanidad, liberación, restauración, infestación, presencia derramada, su gloria manifestada. Sanidad, liberación, infestación, 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 inf Es mi vida, como Dios hace por mí, la nueva manera de poder, lo que hoy me hace sentir salida, liberación, restauración, manifestación. Es mi vida, como Dios hace por mí, la nueva manera de poder, lo que hoy me hace sentir salida, liberación, restauración, manifestación. Es mi vida, como Dios hace por mí, la nueva manera de poder, lo que hoy me hace sentir salida, liberación, manifestación. Manifestación, su presencia, derramada, su gloria, manifestación. Manifestación, su presencia, derramada, su gloria, manifestación. Salida, liberación, restauración, manifestación. Es mi vida, como Dios hace por mí, la nueva manera de poder, lo que hoy me hace sentir salida, liberación, manifestación. Algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adora, no le adoras, a los diez metros. Algo sube cuando le adoras, cuando le adoras, en la ola entre todas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Son nombres, son numerosos nombres Hasta aquí mi oportunidad de las personas que continúan por este mundo